As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo que durante estos días tan importantes debemos de recitar mucho tahlil, takbir y tahmid. Primero entendamos que son las tres cosas. Recitar tahlil significa la ilaha illallah, takbir Allahu Akbar y tahmid alhamdulillah. Durante los primeros diez días de Dulhiyya debemos de decir estas palabras en voz alta. En mezquitas, hogares, calles, en todos los lugares en los que está permitido recordar y anunciar la grandeza de Allah al-Bajal. Estos takbirat se han convertido en una sunnah abandonada, subhanallah. Hoy en día, por lo tanto apenas lo escuchamos, se debe recitar en voz alta para revivir la sunnah y hacer recordar a los que nos prestan atención. Se narró que Ibn Umar, Ritalahu y Abu Haraira, que Allah esté complacido con los dos, solían salir al mercado durante los primeros diez días de Dulhiyya, recitando en voz alta y la gente recitaba con ellos cuando los oían. Así que hermano y hermana, no olvides, inshallah, de magnificar Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi ilham. Y no olvides de compartir esto para que más personas puedan visitar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.